Alcalde pide tener más cuidado con la limpieza en nuestra ciudad. La plaza principal se limpia cuatro veces al día. No pasa por cuánto más limpiamos la ciudad, sino por cuánto menos ensuciamos. Y hay una corresponsabilidad de los ciudadanos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Si Tarija no es la ciudad más limpia, ¿cuál es? ¿Cuál es la ciudad más limpia? Y me pongo a competir con cualquier ciudad de Bolivia. Que es evidente que tenemos que mejorar y tecnificar y estamos en ese proceso porque es parte de las transformaciones de políticas públicas que la ciudad requiere. No es tener más empleados en EMAD. Es tener mejor tecnología y una política que tenemos que cambiar a la política tradicional de limpieza de la ciudad. No puede ser que la plaza principal de la ciudad se limpie cuatro veces al día. Algo está mal por parte del compromiso de la ciudadanía. Cuatro veces al día se limpia la ciudad, la plaza principal, y al final de la noche encontramos basura en la plaza principal. Corresponde a un comportamiento conjunto de la empresa que limpia, como EMAD, pero también con el ciudadano. No puede ser que por las vías principales donde se genera el mayor flujo de transporte sobre las áreas verdes, tengamos que hacer limpieza cada semana porque los conductores andan tirando por las ventanas todos sus carpiles, andan tirando todos sus plásticos, sus vasos.